Buenos días, vengo a hacer mis trámites. ¿Normal o día rápido? Estamos en el camino de acabar con las deficiencias del pasado. Ahora usted cuenta con Quejatel de Locatel. Llame y díganos sus quejas o sugerencias para mejorar el servicio y atenderlo como se merece. Su número de queja es la 691 y será reportada a la Contraloría para que proceda a resolverla. Mejoramiento de la atención al ciudadano. Estamos en el camino. Sigamos trabajando. Gracias.